Estoy grabando también en la otra cámara les voy a mostrar la grabación desde este punto de vista casi de la altura de los pies a ver como estamos llegando preparamos por lavaría por lavaría con el en lavaría estoy grabando un poco un rato tiene la cama que tengo que poner mi cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!